Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. Hola amigos de Telemundo, Nebraska les saluda Gaby Moreno en este martes. Cielos despejados por el momento, pero regresan lluvias y tormentas eléctricas, lo que resta de la tarde y noche, después cielos despejados. Las mínimas para esta noche en Carni los 54, también en Grand Island en Norfolk los 53, Sioux City los 52, Omaha esperamos los 57, en Columbus 54, de igual manera en Lincoln, en Chadrón los 45 y en Skullbluff los 46. Vamos a ver las máximas para el día de mañana, ya mitad de semana en Carni los 70, Grand Island 72, Norfolk 69, Sioux City los 68 y al sureste esperamos cerca de los 70, del lado oeste también cerca de los 71, entre los 73. ¿Qué nos espera para el resto de la semana? Mañana miércoles máxima de 70, mínima de 49, mayormente nublado para el jueves, de igual manera un día nublado, máxima de 75, mínima de 60.